Este medio, les pedimos de la manera más atenta que nosotros venimos en San de Paz, no venimos ni a quitarle un trámite de trabajo, al contrario, para todos sale el sol. Queremos unir fuerzas, ¿para qué? Para que nuestras autoridades no solamente vengan a trabajar para ellos mismos, sino trabajen para el pueblo. Es lo único que pedimos a los otros sindicatos de transportistas de materiales, constructores, todos los que tengan que ver con el medio, les pedimos unir fuerzas solamente, no venimos a quitarles trabajo. Ustedes saben perfectamente cómo está dividido ahorita el trabajo en las obras. No es posible que estén repartidas, que estén repartidas a los familiares, que estén haciendo obras con los recursos de Sacapostra y lo esté haciendo su familia. No es... Eso no debería de ser, señores. Se los pedimos. Y pueden ir a ver ustedes, pueden platicar con sus doctores, lo saben, pero por miedo, por miedo no lo hacen. También decimos, en estos momentos, como lo hizo en su lectura el compañero Roque, tenemos familia, somos personas de trabajo, tenemos negocios, esperamos que no haya represaria en contra de nuestra persona, de ninguna de nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se trata de desquitarse, aquí venimos a trabajar limpiamente. No queremos andar a escondidas, que a ver qué nos van a mandar a hacer por levantar la voz. Eso no queremos, señores. Por favor. Las obras del Molino para abajo están divididas entre los otros dos organismos. Y hay otra zona que viene siendo de los amigos de Tatozka, porque son amigos, no son enemigos, al contrario, son amigos porque nos conocen, me conocen, hemos dialogado. Esas obras las está haciendo su hijo directamente del presidente. Y lo estoy diciendo y lo hago público, espero que no me llegue a pasar algo por decir esto. ¿Sale? Esto no se hace. ¿Por qué? Porque es recurso del municipio, no de su familia. No es posible. Y ellos mismos lo saben. Y no les voy a mentir, ahorita la persona se fue, se dio la espalda, pero estaba moviendo su cabeza. La vez pasada que fuimos, igual agarran como si fuéramos delincuentes, nos acercamos, se presentó el compañero Roque, le dijo, ciudadano, buenas tardes, vengo a presentarme, soy el arquitecto Roque. Y ya fueron las palabras que ahorita les dijo el ciudadano, que nos agarremos a machetes, que afilemos los machetes, que preparemos el camión que nos va a quemar, que nos van a quemar, para que peleemos con las otras organizaciones. Señores, si esas palabras son de sicarios, no es posible. Por favor, pedimos que venga el presidente municipal, que nos dé la cara, así como se cubrió con nuestros amigos de las comunidades, porque es ese poder, cubrirse con las comunidades, pero las comunidades también abren los ojos y saben cómo está la situación. Lógicamente que aceptan ahorita el apoyo, ¿por qué? Porque es dinero de ellos mismos, es dinero de nuestros municipios. No es posible, compañeros.